que pacho mis cuates del youtube facebook e instagram para los que no me conocen me encuentran como ángel cimental para que me apoyen con su suscripción su like y compartan mis vídeos no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada que suban mis vídeos en esta ocasión tenemos dos pollitos enfermos con infección de garganta esto pasa porque toman agua contaminada o comida en mal estado le sacaremos la infección y posteriormente darle antibiótico para su recuperación quiero agradecer mis 40 suscriptores por el apoyo al suscribirse me ayuda mucho así que vamos por más suscriptores y vámonos recio así que continuamos recio compare vámonos este pollito es el que tiene más le cuesta más respirar tiene una bola de grasa en su en su garganta entonces le vamos a meter un cotonete para quitarle lo que es la la masilla que está impidiendo la infección está impidiendo que respire por eso es que se agita por aquí le acabamos de sacar este pedazo que tenía en la garganta esa infección tenía una mera garganta y ya parece que ya puede respirar ya no se agita tanto ahorita nada más darle antibiótico y listo vamos a ver cómo evoluciona vamos a ver este igual estaba cesando tiene poquito o no mucho esto lo vamos a sacar entonces así como está este estaba este ya le saqué la infección que tenía adentro ya no hace mucho ya puede respirar vamos a ver qué pasa la infección de este ya se la sacamos no tenía mucho pero si tenía algo la infección que se le hace en la garganta vamos a dar antibiótico vamos a ver cómo evolucionan este ya no cesa mucho ya se estaba muriendo de plano y ahorita a ver si come ya para que esté al 100 esto tú como sigues ahí lo llevamos ya se siente más aliviado ya no cesa tanto le escapamos la garganta aquí tenemos el pollito que tenía infección en su garganta ayer le sacamos una bolita de masa que es infección en su garganta y ya por aquí viene está comiendo bien 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 hasta le acabamos de dar dos gotitas de enrox y trae brom mexina bromenexina hacemos dos gotitas y ya quedó listo ahora ya anda comiendo ya anda al 100 ahora ya anda la otra pollita que andaba triste igual ya anda comiendo la infección en la garganta no los deja respirar se le forma una bola de grasa y no pueden respirar ya por ahí andan todas las pollitas ya son dos que tenían infección en su garganta ya andan comiendo ya andan bebiendo ya están listas para continuar su vida saludos vamos a ver como nos siguen estos animalitos como siguen creciendo este gallito es el gallito pelón ahorita la foto no tenía nada de pluma miren como está bien emplumado bien emplumado este gallito es un gallo hace que eso es bien chulo saluda la banda gallito saludos y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!